Los zombies se han convertido en un icono de nuestra cultura. De personajes secundarios de películas de terror han pasado a ser los verdaderos protagonistas de series de televisión, literatura, películas, videojuegos, reclamos publicitarios y hasta sirven de excusa para parodiar las novelas románticas de Jane Austen. Pero la fiebre, por todo lo que huela a muerto viviente, no se acaba aquí. También encontramos cómo los zombies son estrellas de los festivales de publicidad. Es el caso del ya mítico anuncio con el que la compañía Deep Silver mostró al mundo Dead Island, un tráiler que en apenas unas horas convulsionó internet, convirtiéndose en uno de los vídeos más vistos de YouTube, con más de 100.000 seguidores en Facebook y alcanzando el trending topic número uno de Twitter. El secreto de este vídeo, un original relato inverso y una música sobrecogedora nos muestran el lado más amargo de un ataque a un idílico paraíso tropical por parte de una jauría de zombies desatados en Dead Island. El primer juego de acción y rol de zombies ambientado en un mundo totalmente abierto que ofrece una experiencia cooperativa perfectamente integrada. Todo un acontecimiento que consiguió el León de Oro en la última edición del Festival Internacional de Publicidad para los estudios creadores de este anuncio, llamando la atención de Hollywood que ya ha comprado los derechos para hacer la película basada en el videojuego de Diceland. Y así la fiebre por los muertos vivientes consigue salir a la calle, demostrando que en el mundo nadie está a salvo de la moda zombie. Prueba de ello es la popular marcha zombie, que recorre las calles de Madrid cada año, reuniendo a multitud de aficionados tan terroríficamente divertidos como estos.